Música Gracias a usted ya estamos con los caminos ampliados Hoy lo mostró, o sea, lo cumplió y nos dio la maquinaria Música Que una alcaldesa o un alcalde venga y camine en la comunidad Siempre han tenido excusas, pero hoy no Música Trabajo alentador que está haciéndose, ¿no? Entonces, por eso le digo, por mi parte, yo le pido esto no se haga solo por hoy Música Música Pero ojalá que la alcaldesa, que está pactada, ¿sí? Música 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 Hay la voluntad política de trabajar de manera conjunta, comunado Para atender a nuestras comunidades Trabajo articulado, coordinado Y sabemos que en nuestras comunidades, al menos, la mano de obra siempre está presente Como comuneros, más bien esa es una de las mejores prácticas que tenemos aquí en Otavalo Que es la minga Música 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 Es la primera vez que nos visita una alcaldesa A las dos de la ciudad Muchísimas gracias Música Música Alcaldía Ciudadana de Otavalo Música